Hola, espero estés muy bien, que traigas muchas ganas de entrenar, que ya estés suscrito, ya le hayas dado clic a la campanita y todos los lunes hagas clase conmigo y todos los jueves aprendas sobre barrer también en este canal. Hoy vamos a necesitar solamente una pelotita, esa pelotita para los que se preguntan la compras en cualquier super, en cualquier lugar donde vendan juguetes para niños o dulces incluso, es una paletita de super, no es especial, si tienes de esos especiales que vendan para hacer ejercicio así de este tamaño, está perfecto también. Si no tienes una pelotita en tu casa, puedes sustituirlo por un peluche o un cojíncito pequeño porque nos vamos a poner más que nada en esta parte de las piernas. Vamos a comenzar, piernas paralelas a lo ancho de los huesitos de la cadera, relaja las rodillas, que no estén piezas ni hacia atrás, cabeza a un lado, inhalo, exhalo, suelta un poquito más la cabeza, no suba los hombros al otro lado y al centro, bajo cabeza, por abajo llevo barba al hombro derecho, inhalo, medio círculo por abajo, llego al hombro izquierdo y quedo de nuevo al centro, inhalo, voy a cambiar, ahora empiezo por el izquierdo, medio círculo por abajo, llego al otro hombro, si me equivoco de hombro no pasa nada, al centro y abajo y subo a la diagonal de arriba y a la diagonal al de abajo, diagonal de arriba, diagonal de abajo y quedo al centro, vuelto a un lado como si fueras a ver a alguien atrás, al otro lado y al centro, hago círculos, 1, 2, toda la clase, inhalo por la nariz, exhalo por la boca y cambio, 1, 2, 3 y 4, subo un piecito, 1, 2, meto aquí, 3 y 4 y cambio, 1, 2, 3 y 4, cambio de pie, 1, no es para tronarlo, 2, es para que se vaya lubricando y cambio, 1, 2 y 3, me voy al punto de apoyo, piernas en paralelo y troto, inhalo, 1, inhalo, 2, inhalo, 3, inhalo, 4, inhalo, 5, inhalo, 6, inhalo, 7 y dobles, inhalo, inhalo, exhalo, exhalo, toda la clase metemos el ombligo hasta la espalda, apretamos los glúteos, bajamos los hombros y se suben a menos de que lo indiquen y subo ambos, 1, 2, encaja esto, 3 y aprieta aquí, 4, 5, 6 y 7, sostengo, bajo y vamos a comenzar una vez con el accesorio de hoy, vamos a poner la pelota peluche, lo que tengamos, pasando la rodilla, que no te queda aquí en el gordito lateral de la rodilla, aquí arribita, igual si no conseguí ni peluche ni nada, hazlo sin nada, empiezo aquí abajo en paralelo, el chiste es que cierres las piernas a lo ancho de los huesitos de la cadera o un poquito más si te lo permite, ahorita si me haces así, a mí no se me va a caer la pelota, inhalo y presiono, 1, 2, activo la parte interna de la pierna, 3, 4, imagina que lo vas a reventar, 5, 6 y 7, cortitos, 1, 2, 3, parece que no estoy haciendo nada, 4, pero activo aquí, 5, no las rodillas, 6, 7, dejo bien presionado y subo, 1, 2, 3, 4, meto aquí, 5, 6 y 7, quedo bien arriba y presiono, 1, 2, 3, activa lo de adentro, 4 y mete aquí, 5, aprieta los glúteos, 6, 7, cortitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, déjalo apretado y voy por pies, 1, rodillas al frente, 2, 3, hombros arriba de cadera, 4, 5, 6 y 7, voy a quedar en esos cortitos, 1, 2, 3, meto aquí, 4, 5, aprieto acá, 6 y 7, déjalo ahí y presiono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cortitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, subo, bajo, 1, 2, 2, meto aquí, 3, aprieto acá, 4, 5, 6, 7, déjalo bien arriba, bien apretada la pelota y cortitos, 1, 2, 3, 4, aprieto, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, cerca del piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, coloca los talones, peso en ellos y pies, 1, 2, asegúrate que los pies y las rodillas ven al frente, 4, 5, no puedo traer accesorio, voy a traer las rodillas viendo hacia adentro, 6 y 7, quedo cortitos, 1, 2, 3, apretado aquí, 4, 5, 6 y 7, presiono, 1, 2, 3, 4, cada vez que presiono, 5, 6, jalo, los oblicos, 6, las costillas, 7, quedo ahí, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quedo arriba, inhalo, exhalo y troto, 1, 2, cortitos, 3, para que no se te vaya, 4, 5, 6 y 7, bajo, acomodo, si es que se movió, me separo tantito del punto de apoyo, peso en los talones, inhalo y bajo, 1, importante, mi cadera la que va hacia atrás, 2, no mis rodillas al frente, son los plies, 3, tienes que ser capaz de levantar los dedos, 4 y mis piernas siguen paralelas, 5, pelota, peluche o cojín apretado, 5, 6 y quedo abajo, 1, 2, rechazo el piso con los talones, 3, 4, trato de llevarme aquí el trabajo, 5, que el cuadriceps sea secundario, 6 y 7, quedo ahí abajo y solamente subo un talón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meto aquí, 7, déjalo arriba y bajo, 1, mi peso hacia atrás, 2, recargado en el talón, que sale el piso, 3, 4, 5, 6 y 7, presiono con la pierna que está elevada, 1, 2, 3, 4, 5, peso en el talón de abajo, 6, 7, quedo ahí bajo y cambio de pie, 1, 2, subo y bajo, 3, pies alineados, 4, que no se ve uno por enfrente del otro, 5, 6 y 7, déjalo elevado y bajo, 1, 2, mi peso atrás, 3, 4, 5, 6 y 7, presiono, 1, con la que está elevada, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pongo los dos y bajo, 1, 2, peso en talones, 3, 4, 5, 6 y 7, voy a elevar los deditos y voy a presionar, 1, 2, 3, imagina siempre que vas a reventar esto, 4, 5, 6, 7 cortitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pongo todo el pie, me voy a un relevé, peso en metatarsos y bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, quedo ahí, presiono, 1, 2, cierra más los pies si puedes, 3, 4, peso hacia atrás, 5, 6, 7 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deja súper apretado y bajo y subo, 1, 2, no toques el piso, 3, vuelve a juntar las piernas, 4, 5, recoge las piernas desde el abdomen, 6, 7 y troto, 1, 2, peso atrás, 3, no hay peso aquí, 4, 5, es un punto de apoyo, 6, a menos de que esté súper agarrado de algo, que esté fijo, ahí sí puedes aventar más tu peso hacia atrás, quedo ahí, presiono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paso a talones y presiono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sostengo y subo, quito un poquito la pelota, hago un 4, cambio, tomo un poquito de agua, así lo ocupo y aprovecha para suscribirte si no estás suscrito. Vamos a tomar nuestro accesorio, voy a poner mis piernas en paralelo, luego voy a levantar un talón y me voy a poner la pelota, si sientes que se te movieron los piecitos, vuélvelos a alinear, no puedo trabajar con una pierna por enfrente de la otra, muy bien, aquí estoy, inhalo, voy a bajar, 1, 2, control en el abdomen, 3, hacia atrás, 4, 5, 6 y voy a quedar en el 7 cuartitos, 1, 2, meto el ombligo, 3, aprieto los últimos 4 para controlar las piernas, 5, 6, quedo en el 7 y presiono la pierna que trae pelota, 1, 2, 3, como si la quisiera, voy a chorrar, 4, 5, 6, 7, 7, 6, peso en el talón, 4, 3, 2 y 1, con mucho cuidado la pierna que no trae nada, la voy a llevar atrás a un desplante, no tiene que ser súper atrás y bajo, 1, 2, mi peso hacia atrás, 3, 4, 5, mi rodilla no pasa los dedos, 6 y 7, quedo ahí, presiono, 1, presiono la pelota, 2, 3, empújale, 4, el talón de la pelota, 5, al piso, 6, 7, déjalo bien aplastado y bajo, 1, 2, puedes hacerlo sin nada, 3, 4, voy a costar más, 5, 6 y 7 y presiono, 1, 2, 3, 4, empújalo, 5, 6, empújalo desde aquí, 6, 7, sostengo, 1, 2, 3, 4, peso en ese talón, 5, 6 y traigo, lo voy a cambiar de lado, alineo mis piernas, cambio la pelota, luego alineo mis piecitos que se vean bien, bien parejos y bajo, 1, 2, ¿qué es lo que pasa con el accesorio bajo el talón, 3, se activa más el glúteo, 4, pero asegúrate de bajar hacia atrás, 5, 6 y voy a quedar en ese 7 y presiono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dejo apretado y bajo, 1, 2, 4, 5, 6 y 7 y presiono, 1, ese talón al piso, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, déjalo bien, bien apretado, con cuidado voy atrás, mis piernas paralelas, ambas rodillas y pies, ven al frente y bajo, 1, 2, mi peso no está en el apoyo, 3, 4, 5, 6, quedo en el 7 y presiono, 1, bájame los hombros, 2, metí aquí, 3, 4, 5, 6, quedo en el 7, bien aplastada esa pelota y bajo, 1, mi peso hacia atrás, 2, aquí lo debes de sentir, 3, 4, 5, 6, quedo en el 7 y presiono, 1, 2, aplástale bien, 3, 4, 5, 6, 7 y últimas, 1, 2, 3, rodillas hacia el frente, 4, 5, 6, quedo en ese 7, y traigo, muy bien, dejo a la pelota, que no se vaya nada más, hago un 4, estira bien ese glúteo, mi peso en el talón, aunque esté en un 4, cambio y voy a quitar mi punto de apoyo, si tuyo está fijo, pues recorres el tapete mejor hacia atrás, que sea más fácil, vamos a trabajar brazo con la pelota, o con lo que tengas para aplastar, siempre que tengas ese accesorio, voy a aplastar con el inicio de la palma, no aplastes con esto porque ¿qué pasa? se me va la, me puedo lastimar aquí, si puedes tocar con los dedos la pelota, pero no le encajes así, muy bien, piernas paralelas, cuidado con los que tenemos las rodillas para atrás, las relajamos poquito, coditos abiertos y flexionados, inhalo bajo hombros y presiono, 1, 2, 3, 4, largo la espalda, 5, 6, activo todos 7 cortitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la dejo bien apretada y subo al pecho, 1, 2, 3, relajo rodillas, relajo la cara, 4, el cuello largo siempre, 5, mete el ombligo para que no se mueva la cadera, 6, dejo en el 7 y presiono, 1, 2, 3, 4, brazos paralelos al piso, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dejo súper aplastada como si la quisieras reventar y subo, 1, más o menos al nivel de la frente o de los ojos, 2, 3, 5, 6 y quedo en el 7, 1, 2, 3, 4, la puedes ver a la pelota, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, quedo bien aplastado, bajo y traigo cerca del pecho, inhalo, codos paralelos y presiono, 1, como si la fueras a reventar, 2, bajo los hombros, 3, 4, 5, 6 y cortitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sostengo, inhalo, exhalo, estiro, bajo, sigo con mis codos flexionados y voy a subir y bajar aplastando, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aplasto, 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 sigo aplastando y sigo respirando, meto ese ombligo, relajo rodillas, relajo el cuello, relajo la cara, último par, y bajo, quedo abajo, bajo los hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a la altura del pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a la altura de los ojos o de la frente, 14 tiempos, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y bajo, me voy a la orilla del tapete, de atrás, voy a poner la pelota, mi peso en los talones y voy a llevarla al frente, meto cabeza, saco cabeza, meto cabeza, traigo, me ayudo, y bajo, de la manera más sencilla que hayas, como sea, me voy a poner la pelota aquí en el abdomen bajo, si tengo alguna operación cesárea o algo así y me llega a molestar, la puedo hacer más abajo, más arriba, o incluso me la puedo quitar, aquí a lo mejor si tienes algún problema de eso, sea más cómodo un cojincito, una almohadita que tengas, no gigante, no quiero que te haga así la espalda, solamente es un soporte, muy bien, voy a poner la pelota, ahí busco donde agrada más, y voy a poner mis codos abajo de los hombros, mis palmas de las manos igual, largas, y siempre me voy a subir igual, con el inicio de la palma, no encajo los dedos, inhalo, coditos siempre viendo o dirigidos hacia la cintura y el piso, bajo los hombros, alineo la cabeza y subo uno, ojo, no lleve mis codos hasta el límite, aquí flexionaditos, bajo, dos, meto el ombligo, tres, cuatro, cinco, méteme el ombligo aunque le estés tocando la pelota, cinco, seis, siete más, bajo, uno, no hay peso ni presión en los dedos dos, bájame los hombros, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, voy a quedar abajo y cortitos a la mitad, uno, dos, mis piernas no botan, tres, meto el ombligo, cuatro, cinco, seis, siete, y de la mitad hacia arriba, uno, dos, méteme el ombligo, tres, cuatro, cinco, seis, y siete completos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, bajo un segundito, mantengo esta postura, meto el ombligo, lo voy a intentar, si no puedo, me devuelvo con mis dos manitas, inhalo, subo, dejo una manita atrás, vamos a empezar con esa para que la veas, inhalo y subo, uno, dos, mi codo hacia atrás, tres, cuatro, si no aguantas con una sola mano, cinco, vuelve las dos, siete, y sostengo, uno, dos, activa todo, tres, cuatro, cinco, alineo la otra, la otra va para atrás, uno, dos, si molesta la mano atrás, tres, lo puedo llevar aquí, cuatro, cinco, seis, y siete, sostengo, uno, dos, no con los dedos, tres, cuatro, cinco, pongo las dos, y bajo, mis codos estaban abajo de los hombros, voy a dar un mini pasito para enfrente con las manos, así, nada más, poquito, lo desfase, poco, nada más lo voy a llevar súper estirados, inhalo y subo, uno, dos, tres, méteme el ombligo, cuatro, cinco, baja los hombros, seis, alinea cabeza, siete, siete más, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, y siete, de la mitad hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, de la mitad hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, estiro, bájame los hombros, y bajo, inhalo, vamos a aprovechar que ya estamos aquí, alineo mis coditos abajo de los hombros, pongo metatarsos, puedo poner las rodillas en la plancha, y subo, uno, dos, imagina que la pelota está caliente, tres, y no la quieres tocar, cuatro, méteme el ombligo, cinco, seis, siete más, uno, dos, tres, baja los hombros, cuatro, alinea la cabeza, cinco, un error muy común es que hacen esto, no, la alineo, y último siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, pongo rodillas, veo donde anda la pelota, y estiro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, traigo la pelota, y subo redondita la espalda, voy a llevar piernas hacia un lado, hacia el frente, y me voy a acostar, sigo con mi pelota, cabeza dentro del tapete, que no queda afuera, aunque son seis milímetros de diferencia, pero más vale, voy a tener mis piernas súper largas, que no se ven así aguadas, están activadas, no al cien, pero así aprieto los glúteos, y mis piernitas bien largas, mi mano derecha atrás de la nuca, no para jalarme, solamente para sostenerme, y la pelota, mano aquí, inhalo, lo puedes hacer sin nada, si es que el accesorio que traes está demasiado grande y no lo puedes ni agarrar, inhalo, subo, uno, como si tú quisiera tocarme las rodillas, al centro, dos, inhalo, tres, inhalo, cuatro, meto el ombligo hasta la espalda, cinco, seis, y voy a quedar arriba en el siete, uno, dos, tres, cuatro, meteme el ombligo, cinco, seis, y siete, voy a ir al lado contrario, y subo, uno, ahora quiero tocar la rodilla, pero por afuera, dos, tres, cinco, seis, y cambio de lado, uno, dos, tres, es bien cortito el movimiento, cuatro, pero aquí empuja, cinco, seis, y siete, alterno, uno, dos, tres, inhalo, cuatro, inhalo, cinco, como si dibujaras arcoiris, seis, y siete, quedo hacia arriba, mirada en la pelota, uno, dos, bien cortitos, tres, pero tensión aquí, cuatro, meto el ombligo, cinco, seis, y siete a la diagonal, uno, dos, tres, respíralo, cuatro, baja los hombros, cinco, mirada en la pelota, seis, y siete, quedo ahí, ya no mires la pelota, y subo, uno, dos, mi freno siempre va a ser la oreja, o antes, tres, brazo redondito, cuatro, cinco, seis, y siete, sostengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, bajo, cambio de manita, la otra atrás, inhalo, empujo el ombligo y subo, uno, tenemos que hacer la misma serie del otro lado, dos, respiro, tres, inhalo, cinco, bota el abdomen, cuatro, poco a poquito, cinco, seis, y siete, uno, dos, tres, tres, cuatro, meto aquí, cinco, seis, esa separación siempre, siete, lado contrario, uno, dos, aquí pedisco tantito, oblico, tres, cuatro, manita, cinco, seis, y siete, cambio, uno, dos, tres, exprimo, cuatro, cinco, seis, y siete, altero, inhalo, uno, inhalo, dos, importante que respires, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, quedo al centro, arriba, abajo, uno, dos, mira en la pelota, tres, o al frente, cuatro, pero quiero tocar el techo con la pelota, cinco, seis, y siete, la diagonal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quedo en el siete, puro brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, bajo, muy bien, me voy a alargar, imagina que alguien te va a robar la pelota, y estiro bien, 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 inhalo, exhalo, suelto, saco flex, saco puntas, saco flex, punta, y traigo las piernas, voy a ver dónde anda el pivote, la cosita blanca de la pelota, la voy a poner aquí abajo, ya para estirar, abajo del coxis y el sacro, ¿sí? ¿Qué hace la pelota o el cojincito? Es un escalón o genera un escalón para mi cadera, no ando así, aquí, lo que hace la pelota es que me va a dar mucho rango, sin la pelota no me traigo las rodillas hasta los hombros, voy a tratar de tomar más o menos los tobillos o más acá, donde tú te sientas bien, y estiro, meto el ombligo para que no se mueva tanto la pelota, jalo las piernas, poquito, trato de tomar los deditos, los empeines, lo que alcance, y cierro, trato de jalar aquí, de proyectar los talones, meter el ombligo, inhalo, flexiono, muy bien, estiro al techo, va una pierna hacia el piso, no la flexiono porque voy a tocarlo aquí, y la otra la voy a jalar, si le traigo confianza a la pelota o al accesorio, puedo jalarla de arriba, si no, mantengo mi manita aquí, cuidando, flexiono, voy arriba, cambio mi tijera, jalo, meto el ombligo en todo momento, siempre va a ser lo que nos va a ayudar a tener equilibrio y pues hacer que no nos vayamos, y jalo, muy bien, pongo metatarsos, saco pelota, estiro, saco flex, me puedo sentar de la manera más sencilla o en un roll-up, inhalo y exhalo, subo empujando el ombligo y voy al frente, con cuidado, voy a poner la pelota como escalón, voy a bajar los hombros, empujo, inhalo, flexiono rodillas, dejo a la pelota y subo vértebra por vértebra, lo último que va a subir va a ser mi cabeza, hasta que haya armado el cuerpo, muy bien, inhalo y exhalo, llénate de aire por la nariz, meto el ombligo, saco por la boca, cerrando las costillas como si te aplastaran o te apretaran un vestido o una blusa o algún cinto y exhalo, quedo arriba, entrelazo, estiro, alargo, aquí sí puedo subir los hombros, suelto, bajo, jalo un brazo, jalo el otro, jalo atrás, relajo mis rodillas, inhalo profundo y exhalo, inhalo profundo, relajo la cara, las rodillas, el cuello, la espalda, el ombligo no, ese sigue adentro, inhalo y exhalo y última vez, me lleno de todo el aire, pego palmas, saco el aire y terminaste tu clase, espero te haya gustado mucho, si no estás suscrito, suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos próximamente, bye bye.